La Radio de las Naciones Unidas vio la luz el 13 de febrero de 1946. Por eso se escogió naturalmente esta fecha para el Día Mundial de la Radio, cuando la Conferencia General de la UNESCO decidió en 2011, la iniciativa de España, proponer a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se conmemorase cada año esta efeméride para realzar la importancia internacional de este medio de comunicación e información de masas. Al año siguiente, las Naciones Unidas aprobaron la propuesta por unanimidad y proclamaron el Día Mundial de la Radio, que pasó desde entonces a formar parte de su calendario de fechas conmemorativas. ¿Por qué se creó este Día Mundial? Porque la radio es un medio barato y popular que permite llevar la ciencia, la cultura, la educación y la información a las regiones más remotas y a los grupos de población más marginados del planeta, ya sean mujeres, niños o jóvenes o personas discapacitadas, analfabetas y pobres. En casos de emergencia y desastres naturales, la radio siempre puede seguir emitiendo cuando otros medios de información y comunicación han quedado inutilizados. Además, es un medio que ha sabido adaptarse plenamente a las nuevas tecnologías como la banda ancha, la transmisión digital de audio y la telefonía móvil. La conmemoración de este Día Mundial tiene por finalidad sensibilizar al público en general la importancia de la radio alentar a los grupos de poder a que proporcionen y fomenten el acceso a la información por este medio de difusión y mejorar la cooperación entre emisoras en el plano internacional.